En la descripción tenéis un enlace a G2A donde podéis comprar juegos a un precio bastante económico. ¿No teníais ganas de ver ya cómo entrábamos en Suramar con todo el ejército de elfos? En el anterior episodio esto ya se olía un poquitín y en este... ¿lo haremos? ¿O no? Venga, dentro vídeo. Pues nada, ya estamos aquí. Aquí tenemos a señor Khadgar, a Zarisra, a Romath, como ya teníamos en las misiones anteriores, pero ahora están dentro de esta cabañita y vamos a interactuar con la señora Lady Liadrin, que nos dice, a ver si te apartes de aquí, bro, tendré que quitarme las misiones, ¿eh? Porque no para destorbar, ¿a qué? Dice, puedo entender la frustración de Zarisra, recuerdo cuando lancé mi primera ofensiva. Juro que no comí ni dormí durante una semana. Bueno, mi ejército es disciplinado y cumplirá mis órdenes de no enzarzarse en combate con los Caldorell, a menos que yo lo diga. Sin embargo, admito con cierta vergüenza que ambos ejércitos han estado provocándose uno al otro, llenando de insultos nuestros respectivos campamentos. Por favor, Dicitur, necesitamos que alguien a quien los dos ejércitos respeten recoja estos objetos antes de que estalle una pelea. Bueno, me imagino que ya sabéis que se refiere al ejército de los elfos de la noche y nosotros, los elfos de sangre. También, al mismo tiempo, Khadgar nos dice, hay algo que me preocupa, campeón. Más allá de estas simples burlas, el Kirin Thor ha tenido que frenar varias peleas entre los elfos. Me preocupa que algo o alguien pueda estar influyendo en ellos. Tu disfraz es obra de los Nuestre Eterna. ¿No es así? Entonces debemos asumir que sean capaces de crear algo similar. Por suerte, Zarisra me ha enseñado mucho sobre las mecánicas de la ilusión y creo que este cristal será capaz de desenmascararlos. ¿Por qué no lo pruebas en los campamentos para quedarnos tranquilos? Confía en ti. ¡Qué guay! Entonces tenemos que desenmascarar. Aquí tenemos un cristal de defensa. Son insultos. Los cristales de defensa son como insultos. Tengo que hacer esto y luego también desenmascarar. Ahora veremos. Vale, parece que cualquier tipo de objetos son como insultos. Voy a quitarlos antes, que son más fáciles, y luego tenemos que desenmascarar a peña. Me mola porque es el mismo hechizo que hacen los Nuestre Eterna, como nos ha dicho Khadgar, dentro de Sulamar, ¿no? A ver, a ver, voy a probar, ¿eh? Voy a probar. ¿Una ilusión? ¿Qué escondes? ¡Mira, se ha quedado uno! Muy bien, pues todo completado. Vamos a entregar las misiones. Justo lo que me temíe. Con suerte se lo pensarán dos veces antes de enviar más espías. Y Lady Liadrin nos dice, gracias Dicitur, con suerte ahora que nuestras fuerzas te han visto en esta tarea entrarán en razón y cesarán este hostigamiento. Y ahora también Liadrin nos dice, la rebelión de los caídos de la noche crece en número, pero hace una eternidad que no libran una guerra de verdad. Victoire y Silgrin hacen lo que pueden para diestrar a los nuevos y les vendría bien una mano experta. Ve a verlos y enséñales algunas de las habilidades para la batalla que has aprendido en tus viajes. Necesitamos a esos caídos de la noche preparados cuando llegue el momento. ¿Dónde están? ¿Están por aquí arriba? Como somos ya un pro, hemos pasado por tantas expansiones que ya somos más fuertes que ninguno de aquí. Aquí está Victoire esta, que dice, cada miembro de la vigía del ocaso ha tenido ciclos para perfeccionar sus técnicas de lucha. No tenemos tanto tiempo para dejar a estos rebeldes en condiciones de luchar, eso es cierto. A ver qué nos dice. A duras penas puedo conseguir que estos civiles formen una fila recta. Les falta entrenamiento, disciplina y armas. Aún así, deberán prepararse para la auténtica batalla. Khadgar nos sugirió un poco de entrenamiento de campo en las ruinas del Torreón Grajo Negro, en Valshara. Se ve que las fuerzas resucitadas del Orquestra Cuervo recuerdan cómo se lucha. Ve, héroe, y enviaré unos cuantos alumnos a que te ayuden. Y también tenemos dos misiones más de Oculep, que nos dice, Muchos de los rebeldes quieren ayudar en la batalla que se avecina. Nuestra gente tiene voluntad, pero carece de medios. Necesitan armas. Según Khadgar, la fortaleza del Grajo Negro tiene abundantes municiones que nos vendrían bien. Ve a la fortaleza y coloca estas balizas en algunos de los alijos de armas que hay allí. Una vez colocados, puedo teletransportarlas de vuelta. ¿Vale? También Grajo Negro. Y por último, Silgrin, que tiene aquí el que guayas el búho así en la mano. Nos dice, Pues nada, peña, vamos a... Mira, aquí nos lleva el grifo este. Vamos al Torreón Grajo Negro en Basharach y a completar más misioncillas. Aquí. Bueno, pues aquí estamos, peña. Ya estamos en el Torreón Grajo Negro. Y nada, tenemos que hacer muchas cosas. Que si matar, que si recoger libros, que si también poner balizas para pillar armas. Así que bueno, vamos a empezar matando a mobs y poco a poco iremos avanzando, ¿de acuerdo? Mirad, aquí tenemos para poner la primera baliza para que Oculus teletransporte... Ahí está, mira, mira cómo se va. Ahí está, aquí tenemos más armas para luchar contra los Noche Eterna. Bien, vamos a buscar el siguiente emplazamiento. Bueno, aquí tenemos un librito... Ah, no, sí, es un libro. Vale, ya está. Libro de tácticas. Más balizas y también un libro aquí. Ahí estamos. Bueno, y aquí tenemos la última baliza. Y creo que me tengo que matar unos cuatro mobs más y ya está, y misión terminada. Bueno, misiones terminadas. Pues ya está, ahora sí. Volvamos. Pues ya estamos aquí, vamos a entregar todas las misiones. Vale, armas, matar y por último libros. Ya está. Ahora, Silgrim nos dice... Se nos acaba el tiempo, he oído que un señor del foso ha llegado a Meredil. Ya ha enviado una fuerza de ataque, no podemos permitir que un demonio así rodee nuestro ejército, y mucho menos que encuentre Shalaran. Es hora de poner a prueba a estos reclutas en un combate real. Reúnete con nuestras fuerzas en Meredil. Lucha contra el demonio y ayúdanos a no perder nuestro ejército en su primer enfrentamiento. Venga, tenemos que ganar. Ven, hemos de detener al señor del foso antes de que descubra Shalaran. ¿Dónde está aquí? Ah, está allá. Venga, vamos. Mira, está ahí destruyéndolo todo como mola, tío, señor del foso. Venga, vamos. Vamos a petarlo. Qué otro un pringado. Este es, vamos. ¿Y cómo ha caído de rápido? ¿Y cómo ha caído de rápido? Venga. Pues nada, misión completa. Ya estamos aquí de vuelta con Silgrim. Bien hecho. A veces una sola victoria es capaz de unir a todo un ejército. Con el paso del tiempo, estos reclutas entrenarán a otros y lograremos multiplicar el tamaño de nuestro ejército. Muy bien, pues mirad, tenemos, nos faltan ahora cuatro misiones de estas. Cuatro para la insurrección esta. Vamos a ver, no sé, qué NPC nos da ahora una misión. Si no hay aquí nadie, vamos a volver a Shalaran. Pues nada, volvamos a Shalaran. Pues sí, aquí tenemos a Zalisra que nos continúa dando misiones. Nos dice, nuestros luchadores rebeldes están armados y la moral está alta. Incluso los elfos de la Alianza y de la Horda han aparcado sus riñas. Ya casi estamos listos para marchar hacia la ciudad. Reparte la fruta de esta semana y podremos iniciar los preparativos. Vale, a ver a quién le reparto la fruta ahora. Toma, pa' ti. Ha llegado la hora. Gracias a tus esfuerzos y a los de nuestro nuevo ejército, los caídos de la noche están preparados para la lucha. Es más, hemos logrado evacuar a casi todos los civiles desde aquí hasta el puerto de los Astrabar. También he elaborado unos planos para que nuestras fuerzas combinadas atraviesen la ciudad y tomen el puerto. ¿Podrías hacérselos llegar a Berisa, Tirande y Liadrin? Pues claro que sí. Claro que sí. A ver, en primer lugar, tenemos aquí a la señora Lady Liadrin y le entregamos. Dice, poco se entiende en el dolor de... Esto no es. Son planos para Zalysra. Los rebeldes están listos para la batalla? Impresionante. Veamos qué pueden hacer. Y ahora vamos a hablar con Tirande y con Berisa. No sé por qué tenemos que hablar con dos de la Alianza y solamente con una de la Horda. Pero bueno. Aquí está Tirande. Ah, vale, pues Liadrin también nos decía un texto. Pensaba que era un texto que decía siempre y no parece que es un texto de la misión. Así que lo siento, no lo he leído. Voy a leer el de Tirande y el de Berisa. Dice, cuando dejé que te llevaras las lágrimas de luz. Me supuse que la próxima vez que nos veríamos sería en la batalla final contra la Legión. No he esperado verte en compañía de adictos al maná a las puertas de mi ciudad natal. Habla rápido, troll. No estoy de humor para atender las peticiones de Zalysra. Ha llegado la hora de que un ejército marche sobre mi ciudad natal. Que el UNE otorgue un final rápido a este conflicto. Muy bien. Y ahora hablemos con Berisa. Que conste que yo estaba en contra de confiar en nadie de la Horda en esta campaña. He perdido a un marido y a un rey por la traición de la Horda. No tengo motivos para confiar en vosotros. Ni ahora ni nunca. Sabes que tu hermana es de la Horda, ¿no? Sabes que Silvanas... Silvanas, Silvanas... Silvanas, Silvanas. No sé qué iba a decir. Recuerda a los que hemos perdido. ¿Eh? ¿No habla? Bueno, pues nada. Vamos a hablar con Khadgar. Que es a la que tenemos que entregarle la misión. A ver si se inicia esta contienda a saco. Recordad que quedan en principio cuatro... Quedan cuatro campañas aún dentro de... O sea, quedan cuatro tandas de misiones dentro de esta campaña. Así que parece que en principio aquí ya vamos a iniciar la contienda. Sería extraño, ¿no? Bueno, con estos planos y un poco de suerte puede que consigamos superar todo esto con menos daños colaterales de los que me temía. Vale, nos dice... ¿Zarizra consiguió que los tres se pusieran de acuerdo sobre lo mismo? Su capacidad de negociación debe ser impresionante. Está bien, héroe. Liadrin ya ha puesto rumbo a Suramar. Quiero que te unas a ella. Tirande flanqueará a los defensores de la ciudad y se reunirá contigo en el interior. Los Nosteternas cerrarán la marcha y protegerán la zona. Oculez y yo llevaremos las fuerzas del Kirin Thor hasta el puerto de los Astrabar. Con suerte nos veremos en el otro lado. Venga, ¿qué estás? Esto pinta muy bien, ¿vale? O sea, esta misión pinta muy bien, peña. Esta misión pinta muy bien. Vale, entonces tenemos que ir hasta aquí, básicamente. Vamos a seguirlos. A ver qué pasa. A ver cuándo desaparecen porque me imagino que como en todas las misiones siempre... Únete a mi Sindorain. Juntos aplastaremos esta maniobra. ¡Te daré picadillo! ¡Qué guapo, tío! Luchamos junto a Lady Liadrin. ¡Te inclinarás ante nosotros! Derrota a los defensores del paseo. ¿Tenemos que derrotarlos a todos? ¿A que me tiro a saco? A saco Paco. Si luego digo que no puedo, voy para atrás y ya está. Mirad, mirad, mirad cómo los bajó. Mirad cómo los bajó en área. ¡Juntadlos que los bajo en área! ¡Venga! ¡Hostia, cómo me quitan ahora! ¡Cómo me quitan ahora! ¡Buah, mirad! Ah, pues ¿se pueden lotear? No dan mucho, la verdad. Aquí han quedado dos vivos. No puede quedar nadie vivo. Venga, venga que los petamos. Venga que los petamos. Me gustan mucho, tío, los golems de Animus estos. Están súper guavos, tío. Mirad esto, mirad esto, qué chulos. Vale, tenemos ya a los de paseo derrotados. Vamos a terminar con esta, que si no el de Liadrin se queda aquí matando y se queda rezagada. Te la quiero aquí. Mirad, mirad. Un guardián. Tenemos que derrotarlo también, es parte de la misión, el guardián este. Así que venga, vamos a reventarlo con todo lo que tengamos. Pero no me apegas a mí. Mirad si hay peña. Venga, ya está. No te metas con los guardianes de la naturaleza. Derrota a los defensores del atrio. Pues venga. Vamos para allá. ¡Vamos para allá! Aquí tenemos a las centinelas, el faz de anoche y con tirán de ahora. Liadrin parece que se ha quedado ahora atrás porque ha sido la que ha iniciado la contienda. Y por otro lado también tenemos aquí a Noche Eterna que nos están acompañando. Así que venga. ¡Qué guapo, tío! ¡Qué guapo! Es que me gustan estas misiones, tío. Me gustan las misiones que hay interacción real. Continuo pensando que deberían remodelar la montura de tirández. Es que mirad cómo se ve eso. ¡Por Dios! Es que da lástima. Parece que sea el tigre ese de otro juego. Vamos, tirández. Un poquitín más de velocidad que vas con una montura. Yo entro ya en combate. A mí que no me joda. Venga. Venga, rematad, arqueras. ¡Arqueras! ¡Apuntad! ¡Y tirández! ¡Mi magia! ¡Estoy derrotada! ¡Iznúbala! Que sepas que prácticamente las he matado yo, ¿eh? ¿Son todas mujeres? ¿Son todas guardianas? ¿Y eso? Vale, lo tenemos. Activa. Como lo saben, como han vivido aquí, tenemos en el carga ya de Uculez y tenemos... Venga, vamos a invocar esta paliza de teletransporte. Vamos a ayudarlos. Somos un druida, ¿no? Pero da igual. Ah, que sean idos. Marcha a la ciudad. Bueno, tenemos ya al ejército aquí dentro. Tenemos que entregar la misión ahí delante. Aquí, aquí mismo, aquí delante. Y a ver qué pasa, venga. Estamos, como veis, en la parte central de Suramar. ¿Toda una ciudad, dices? ¿En un solo teletransporte? ¿Qué? Bueno, lo cierto es que tuve ayuda. Fascinante. Me encantaría comparar notas cuando esto termine. Ven. El Kirin Thor y los rebeldes Lirio Nocturno han asegurado esta zona del puerto. Habla de cuando, al inicio de Legion, Khadgar junto con los seis teletransportaron Dalaran aquí, ¿no? Pero bueno, como este es un crack de los teleport, pues le fascina. Dice, las trampas de telemancia que colocaste antes de la batalla están obrando maravillas para reducir nuestras pérdidas. Nuestros aliados y tú habéis creado un auténtico pasillo en la ciudad. Será complicado mantenerlo, pero abrirá una brecha en las fuerzas de Lisande. Okuleth ha estado ocupado redirigiendo una baliza de telemancia hacia esta ubicación. Pero quería que gozases del honor de activarla. Gracias, Khadgar. Es que, es que, tú molas. Tú sí que molas, Khadgar. Entonces, ¿dónde está aquí dentro? Venga, volvemos a entrar. El portal ha funcionado y seguimos de una pieza. Bien. Me preocupaba que pudiésemos sobrecargar la red añadiendo otra baliza. Vale, pues ahora tenemos que integrar la misión. Pero aquí no tenemos que volver a Xelaran. A ver a quién tenemos aquí. A Zalizra igual. No, al señor Khadgar. Bueno, están todos. Todos, ¿eh, señores? Mirad. Esto sí que es un elenco de personajes importantes. Khadgar, Liadrin, Zalizra, Tirande y Berisa. Venga. Venga, que nos vamos. Buen trabajo, héroes. Si tomamos esta zona como escala, nuestras fuerzas tendrán a tiro las puertas de la ciudad. Zalizra ha ordenado a sus rebeldes asegurar nuestra posición y cubrirnos la retaguardia. Una vez tengamos los vehículos de asedio en posición, estaremos listos para asaltar la ciudad. ¡Sí, señor! Y tenemos ya... Nos faltan solamente tres. Tres, 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 tres tristes tigues que comen tigas en un trigal. Es que es majestuoso, ¿eh? El palacio este. O sea, se ve súper bien. O sea, tengo más ganas de ver siguientes expansiones por los gráficos porque se han llegado al tope máximo. Y mirad esto cómo se ve. Es que es súper bonito, tío. Quiero volar, quiero volar por aquí. Bueno, peña. Vemos aquí que hay un ejército bastante grande. Como veis, tenemos estos golems de ánimos que ya os había dicho que me encantan. O sea, es que están súper chulos. Tenemos aquí lanzagujas de estas que se nota que son un poquitín más viejas. Y como no ejércitos, pues viene el foz de la noche y el foz de sangre, como estamos viendo todo el rato. Así que, sin más dilación, peña, vamos a pillar ya la misión. ¡Eh! Ah, vale. Digo, ¿aquí qué ha pasado? Eso quiere decir que es una zona faseada. Obviamente, cuando terminemos esto desaparecerá y ya pasará algo que ahora no sabemos aún. Así que venga, ya casi estamos listos para asediar las puertas. Tus esfuerzos aquí han sido monumentales, Dicitor. Pero no olvidemos que, además, eres el archidruida. Tus fuerzas cuentan contigo para que las capitanees. Nadie puede enfrentarse a la legión en solitario. Prosigue con tu deber. Guía a los druidas de Azeroth y la victoria será un hecho. ¿Vamos a capitanear a los druidas? ¿Pero qué tenemos que hacer? No, tengo que completar cinco misiones de mi sede de clase para continuar. ¿Por qué me haces esto, Calgar? No paro de alabarte en el canal y me haces hacer cinco misiones. Quiero empezar ya. A partir de ahora, tú serás mi personaje favorito, Lady Liadrin. ¡Tú no! Pues nada, Peña, cuando tenga las misiones listas, os continuaremos. Ahora mismo no puedo. ¡Eh, Peña! Pues que ya lo tengo, ya tengo las cinco misiones hechas. Es el día de mañana, ¿no? Pero bueno, el liderazgo es una carga pesada, Dicitor. A menudo debemos repartir nuestra atención. No olvides tener siempre una perspectiva de conjunto. No lo haré, Calgar. ¡No me dan más misiones! Que va, tiene que estar... Esto no es, ¿eh? Esencia de Amanzul, no. Aquí es, ¿veis? Hay una misión disponible. Pero antes, quiero simplemente avanzar hasta el final a ver si hay algo. Porque me imagino que luego va a cambiar, ¿vale? ¡Hostia, no ha fallado esto! Mira, pues tiro aquí el palacaídas. Soy ingeniero, por si alguien no lo sabe. Por si alguien no juega actualmente o no ha jugado nunca. Que también hay gente que me ha dicho, es que no puedo jugar porque no tengo suficiente pasta. ¿Eh? Aquí hay... Bueno, no puedo entrar aún. Bueno, de todas formas, voy a tirar aquí lo que tengo aquí, pilones de la paliza. Que mirad, la pongo aquí, por ejemplo. Y cuando entro... ¡Woo! Directamente vuelvo a Shalaran. Dice... Tantos años de mi vida estudiando en el bastión nocturno. Nunca me paré a pensar que algún día tendría que luchar para volver a entrar. Queda poco tiempo. Pronto tendremos aquí la batalla. Por favor, continúa con nuestra tradición. Y da de comer a otro refugiado de fruta del Arcandor. No, si es que he hecho eso ya tantas veces que sí. Que sí. Es ya una tradición. Porque macho. Ale, para ti. Para mí me ha quedado... Siempre... Siempre doy el Arcandor a la misma niña. Se ve que no se cansa. Justo tiempo. Estamos listos para empezar. Nuestros ejércitos conjuntos se han reunido frente al palacio y están listos para atacar. No puedo creer que ya haya llegado la hora. Tus comandantes aliados ya están allí y nosotros también nos uniremos a vosotros. Ábrete paso hasta el puerto de los Astralbar y habla con Khadgar. Él está coordinando el ataque. O al menos, eso creo. Allí nos veremos. Y gracias por todo. Venga, que por fin terminaremos este mega asedio. Realmente, estas misiones de la segunda campaña de Suramar. No os podéis quejar, que un poquitín tarde, pero aquí estoy, dándolo todo. Me mola mucho transformarme en gato aquí por el tema del disfraz. Venga, Khadgar. Vamos allá. Pocas cosas unen a un ejército tanto como a un enemigo común. Hace una semana estos elfos se tiraban a la yugular entre sí. Y ahora, gracias a sus esfuerzos, estamos listos para intentar el asalto final al bastión nocturno. Aunque me gustaría estar en el frente. Tirande ha insistido en que tú y yo nos quedemos aquí detrás con los caídos de la noche y cubramos la retaguardia. Vamos, amigo. ¡Oh, me he dicho amigo! ¡Khadgar, me han dicho amigo! Voy a llorar. Vamos, amigo. Veamos cómo resuelven esto del posconflicto. Venga, estoy listo para el asedio. Vamos allá. ¡Uh, me hice todo! Venga, venga, venga. ¡Vamos para allá! Me mueran mucho estos vídeos que realmente no son vídeos. Es una forma de... ¡Uh, Eilisande! Contemplad esta muchedumbre. La esperanza de los rebeldes. Kaldorei, deshonráis un pasado glorioso. Ocultándoos tras los árboles y una falsa devoción. Os habéis vuelto tan salvajes como los trolls que recorren vuestros bosques. Kaldorei, sois campesinos con aires de nobleza. Dispuestos a uniros a razas inferiores para diluir vuestra genealogía. No sois dignos de llamaros elfos nobles. Kaldorei, de todos los elfos creía que vosotros entenderíais la decisión que tomé para salvar a mi pueblo. En su lugar, os aliáis con inadaptados y monstruos. Todos habéis denigrado vuestro glorioso linaje. Habéis olvidado el poder ancestral que nos corresponde por nacimiento. Que esta rebelión fallida sirva de lección a cualquiera que ose enfrentarse a los Kaldorei. ¿Qué cojones ha hecho, tío? ¿Qué co...? ¿Están como... a ver, a ver... ¿Como paralizados? Hostia, ¿qué pone aquí? ¿Qué pone aquí? Atrapado, reduce la obesidad. Ah, vale, me muevo súper lento, o sea, no puedo atravesar esto. ¿Qué ha hecho poder tiene? ¡Déjame salir! ¡Quiero salir! ¡Vamos! 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 Gracias por salvarme, parece que subestimamos el poder de Elisande. Sabía que los Kaldorei practicaban la magia temporal, pero esto es increíble. Elisande ha detenido el tiempo para todo nuestro ejército. Ven, investiguemos, tal vez haya un modo de romper el hechizo, o por lo menos de descubrir cómo se mantiene. Eres nuestra última y única. Nuestros aliados han sufrido la peor parte del encantamiento. Puedo protegernos de las energías residuales durante un tiempo. Esta magia temporal es comparable a la del vuelo bronce. Debo concentrarme en mantener nuestras defensas. Cuidado. La disrupción del tiempo atrae a entidades hostiles. Vamos. Lidera la marcha. Ah, vale. Tenemos que caminar y Kaldgar nos va siguiendo. Como por ejemplo esto de aquí. Vamos caminando. Imagino que Lidera evitará que nos congelemos en el tiempo. Y tenemos que ir reventando a los mobs que habrá invocado también Elisande. Para llegar al final y conseguir liberar a todo el ejército. Así que nada, peña. Pues nos vemos al final del pasillo. Mirad, aquí está Lidia. Vamos, Kaldgar. Tienes que sacarla. Lady Lidia no puede morir. Ha estado cerca. Casi rompo el propio flujo del tiempo. Pero creo que ahora va mejor. ¿Estás bien? No pude usar mi escudo a tiempo. No hay tiempo para eso. Déjame llevarte a un lugar seguro. No puedo protegernos más. Debemos irnos. ¿Qué? ¿Y los otros dos? O sea, ¿y Tiranda y Berisa? No sé, igual es porque somos horda. Aquí tenemos a Valtrua que dice... El poder de la fuente de la noche liberado. Tiene que haber otra forma. La encontraremos. Oculez dice... Atrapado en el tiempo, ¿ves? Por esto sigo confiando en la telemancia. La cronomancia es muy peligrosa. Oculez hace una pausa. ¿Podrían quedarse atrapados para siempre? Hay que detener a Elisande. Nuestro aislamiento ha terminado. Y Thalysra le dice... Elisande, ¿qué has hecho? Bueno, Katgar dice... Aquella vez tuvimos suerte, pero volver a intentarlo podría poner nuestras vidas en peligro por nada. Debemos encontrar otra forma. ¿Y lo que ha hecho Elisande debería ser imposible? La energía necesaria... ¿Y por qué no nos ha avisado Lilez? Como consejera de Elisande, debía saberlo. Hace tiempo que no tenemos noticias suyas. No puede tratarse de una coincidencia. Tenemos que averiguar qué ha sido de Lilez. Aún puedes moverte libremente por la ciudad, ¿correcto? Muy bien, entonces ahora por fin podremos saber qué ha pasado con Lilez. Que yo la llamaba Lilez. Que, como sabéis, se infiltró en el gobierno de los Noche Eterna cuando aún no sabían... Bueno, creo que aún no saben que es mala. Y no sabemos nada de ella desde que terminamos la primera parte de la campaña de Suramar. Así que vamos a ver si sabemos más de ella. Dice... Hasta hace poco, Lilez nos enviaba mensajes mágicos regularmente desde el Bastión Nocturno. Que es verdad que los leímos tan bien. Se cuidaba mucho de esconder estos mensajes. Que solo los arúspices más atentos podrían haberlos detectado. No podían estar dentro del palacio. Demasiadas interferencias de la fuente de la noche. Pues claro, la veranda de la iluminación. La vigía del ocaso debe de haber instalado un puesto de escucha allí. Buscan los orbes de visión rastros de los mensajes de Lilez. Debemos saber qué intentaba decirnos. Anrazadore. Anrazadore. Bueno, pues tenemos que ir aquí a... Bueno, después vamos a dar la vuelta por aquí. Porque si entramos dentro nos baja de la montura. ¡Venga, peña! Según esto es aquí. ¿Vale? Vamos a hacer la del cazador de demonios. Y vamos... A que mola, ¿eh? A que mola la montura aquí dentro. La forma de viaje. Vamos a hacer el cazador de demonios saltando. Y pillamos aquí. Ahí estamos. ¡Uh! Me hago incluso invisible. En el aire. Creo que será aquí dentro, seguramente. Pero vamos a aterrizar un poquitín lejos por si hubieran... Mira, aquí hay... Aquí hay algo no va bien. Mira, ¿es aquí? ¿Orbe de visión del vigía del ocaso? ¿Será esto? ¿Orbes de...? Ah, vale. Tenemos que consultar algún orbe de visión. Pues... Voy a consultar ese. Venga, voy a entrar aquí dentro. Vale, venga. Pillamos el orbe este. A ver qué pasa. Zalizra. Espero que estés bien. Acabo de salir de un consejo de emergencia. Sobre las fuerzas de la Horda y la Alianza. Que se reúnen en las afueras de Suramar. Vale, pues parece que iremos viendo la historia. Como ya hicimos con... Bueno, con las primeras misiones que había también aquí. En Suramar. Así que venga. Elisande ha nombrado a una nueva primera arcanista. Una temible seguidora llamada Andaris. Juntas preparan un poderoso encantamiento para romper el aseo. No es aconsejable atacar la puerta principal. Pero puede que haya otra forma. Andaris ha enviado a sus arcanistas al santuario del Oro. O sea, sus mensajes nos decían que no era recomendable atacar la puerta principal. Que es justamente lo que hemos hecho. No lo sabíamos. O sea, que igual alguien ha estado interfiriendo con los mensajes. Digo yo. Parece que hay una especie de brecha que cruza por debajo de la fuente de la noche y lleva hasta el mismísimo palacio. Tratan de sellarla, pero seguro que descubres como... Alguien viene. ¿Quién eres? Espera. Suéltame. ¿Cómo osas? ¿Sabes quién soy? Claro, peña. Por eso, por eso no sabíamos ya nada más de ella. Ni esos mensajes nos llegaron. Porque la han pillado. O sea, la pillaron, me imagino. ¿Sería su hermano? O sea, sabéis que tenemos la skin de su hermano. Porque su hermano era tonto. Igual, su hermano se ha liberado de alguna forma. Bueno, sea como sea, tenemos la información ahora. Así que vamos a volver a Shalalán a entregar la misión. Vale, aquí tenemos a Zalizra. Vamos a ver qué pasa. Así que sus mensajes fueron en efecto interceptados. Espero que Lílez esté bien. Debemos investigar inmediatamente esa brecha de la que habló. Si la información de Lílez es precisa, en el Santuario del Orden hay una brecha que podría ser nuestro único acceso al Bastión Nocturno. Sin duda, habrán sellado con magia. Llévate a Valtrua y protégela mientras examina el sello. Tiene un talento excepcional. Y tengo una fe absoluta en su capacidad para romper cualquier encantamiento que hayan concebido. Valtrua tiene sus propios métodos para ascender a la ciudad y se reunirá contigo en el Santuario del Orden. Pues pillamos portalito. Y aquí está Valtrua. Siento energías que convergen más abajo, pero los guardias me impiden el paso. Ayúdame a llegar hasta ellas. En lo que quieras te ayudo. Bueno, para quien no sepa dónde estoy, estoy por aquí. Pero por la parte de abajo que aquí hay, como una pared derrumbada, por la cual se acceden a las dos mazmorras que había aquí. Que creo que también lo visteis ya, cuando las hice en un vídeo. Así que coño, me han sacado estos. Pues parece que tengo que despejar el camino hasta el final para que pueda entrar Valtrua. Vale, ya está. Vamos Valtrua, vamos. ¿Qué hechizo tan efectivo? Veamos. Es impresionante. De eso no cabe duda. ¿Una brecha de maná? Nada. Hace falta mucho poder para mantener esta barrera. Está unida a las líneas ley, no a la fuente de la noche. Si están bajo nuestro control, ¿cómo puede? Ya lo entiendo. Pues explícanoslo. Que yo no lo entiendo. Parece que Lilez estaba en lo cierto. Es una entrada a la fuente de la noche y está bien protegida, pero no hay nada impenetrable. Veamos las líneas ley que alimentan este escudo. ¿Te parece? La fuente de la noche está tan sobrecargada que no pudieron prescindir de nada para este sello. Lo que hicieron fue tomar poder de las líneas ley. Madre mía, o sea, necesitaban tanto poder que no les bastaba con la fuente de la noche, sino que también tenían que drenarlo de las líneas ley de acero. Madre mía, dice. He arrastrado una de sus fuentes de energía y llega hasta aquel valor. Deberíamos ir allí de inmediato para que pueda determinar la mejor forma de desactivar la barrera. Sí, pues claro que he dicho deberíamos. No esperarás que vaya sin mi guardaespaldas, ¿no? Nos vemos allí. Esta me cae bien. Valtrua empezó... No me cae muy bien cuando la presentaron, pero ahora me cae bien. Vale, pues ya estamos en que el valor, si os acordáis, era una de esas fortalezas que teníamos que entrar... Bueno, no sé si fortaleza o cómo se llame esto. Unos túneles de estos que utilizamos para activar las señales estas de las líneas ley de Shalaran. Así que no sé exactamente para qué ha querido Valtrua que vengamos aquí. Ah, has llegado. Esperaba encontrar algo aquí, pero... ¿Pero qué? Alguien está sirviéndose de la línea ley, pero no veo... Ah, tengo una idea. Un buen hechizo de invisibilidad. ¿Pero qué es eso? Uy, ¿qué pasa aquí? Cuidado. ¿Quién está aquí? Que no lo vemos. ¡Ah, y no es eterna! Se está dirigiendo parte de la energía de la línea ley al santuario de orden. No me atrevo a actuar en estas circunstancias. Volveré a Shalaran y seguiré investigando. Y ya está, con dos huevos. Me deja aquí plantado. Pues nada, ya tenemos la misión hecha, así que vamos a volver a Shalaran. Pues nada, le entregamos la misión a Zalizra. Dice, Valtrua me lo ha contado todo. Está trabajando al máximo en un plan para acabar con esa barrera. Me temo que por ahora solo podemos esperar. Gracias por tu ayuda. Pues hasta aquí hemos llegado, Peña. En el siguiente episodio continuaremos en Suramar. Continuaremos hasta llegar a este final de estas misiones, de esta segunda campaña de Suramar, que cada vez está más cerca. Yo creo que en el siguiente vídeo ya terminaremos. Creo, ¿eh? Creo. Así que nada, un me gusta si te ha gustado. Suscríbete si quieres ver más. Y nos vemos como siempre en el siguiente vídeo. Un saludo y adiós.